Bienvenidos a una receta más con la gula del norte esta tortilla esponjosa con acelgas va a estar brutal así que vamos a empezar voy a empezar con el relleno de la tortilla en este caso yo elegido acelga que me gusta mucho voy a cortarla en tiras finas sin machacarla mucho un diente de ajo y ahora sí vamos a hacer una acelga que esté rica cuando coja un pelín de color ya nos indica que podemos incorporar la acelga enseguida vais a ver que esto se empieza a cocinar vale punto de sal y ahora sí fuera y continuamos con la receta vamos a empezar a saltear la gula del norte que va a hacer que este plato tenga un toque muy guay un toque sin de temperatura que no llegue a coger color que no nos hace falta y reservamos voy a separar unas yemas de la clara de los huevos y empieza a montar la clara así es como hago yo la tortilla y la verdad es que la esponjosidad que queda es impresionante he mantenido un poquito la temperatura de la sartén porque es un truco infalible para que no se peguen las cosas veis como queda el huevo súper batido pues nos venimos a hacer la tortilla y como yo quiero que me quede bien jugosita voy a bajarle un pelín la temperatura y aquí empezamos lo llamamos tortilla pero le quitamos un poco de glamour porque esto es como un sufle a la sartén prácticamente voy a extenderlo bien y que se vaya cuajando un pelín la base no necesito que esté muy cocinada para empezar a rellenarla y ahora incorporamos la celga y le voy a incorporar también unas pipas y ahora sí vuelta bueno pues esta tortillaca tiene dos huevos para que veáis lo que es comer y lo que engaña la vista la pongo sobre pan un pan de pueblo rico y ahora le ponemos nuestro ingrediente estrella la gula del norte y esto está pues como para que le hagáis una fiesta espero que os haya encantado esta receta esta tortilla esponjosa con la gula del norte y acelga salteada y que la repitáis nos vemos